Oh mujer sublime, dame tu calor, que tú eres la flor, porque en mi alma jime, que yo te lastime, no creas de mí, por amarte a ti venzo al enemigo, pero vámonos conmigo, bien lejos de aquí, vámonos conmigo, bien lejos de aquí. Soy un montañero nacido en mi tierra, luego en mí se encierra un amor sincero, por eso te quiero con gran frenesí, si te conocí, amarte me obligo, pero vámonos conmigo, bien lejos de aquí, vámonos conmigo, bien lejos de aquí. Aún siendo casado un amo los lazos, y ven a mis brazos que amar no es pecado, contigo he soñado, precioso rubí, ramo de Adelie, siempre te persigo, pero vámonos conmigo, bien lejos de aquí, vámonos conmigo, bien lejos de aquí. Vamos caminando a un nuevo futuro, a un puerto seguro, que no está esperando, a seguirte amando, yo me decidí, lo que te ofrecí, lo llevo consigo, pero vámonos conmigo, bien lejos de aquí, vámonos conmigo, bien lejos de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!